Padres de familia o moradores del caserío de Chusis que respaldan o que están pidiéndole a la UGEL reponga a la profesora Socorro, quien ha estado trabajando por muchos años en la institución educativa del caserío de Chusis. Estamos por acá con algunos pobladores, padres de familia. Sí, yo soy madre de familia y bueno... ¿Cuántos niños tiene estudiando? Una niña tengo, una niña. ¿De qué grado de qué? Primaria, primero de primaria. Estuvo con la profesora Socorro. Pero ¿qué pasa? Que un momento u otro mi hija me viene y me dice a mi casa, mami, me dice la profesora ya no va a estar. Le digo, ¿pero por qué? Me dice esto. No, ya se fue, ya no va a venir. Entonces yo me he acercado para allá y la profesora está llorando. Me dice, ya me voy señora porque ya me han destacado para vice. Y yo le digo, ¿pero por qué profesora? Le digo, ¿por qué no? ¿Por qué la UGEL no nos ha comunicado? Porque hubo, hace un mes atrás hubo una reunión, una reunión con la UGEL de la cual nosotros como padres le dijimos que nos comunique si le iban a sacar a la profesora Socorro llaves porque yo ya no quiero que vaya al baño, vea usted, disculpando la palabra, dijo una palabra vulgar, vea usted dónde orina y dónde. ¿Cómo le va a decir eso delante de una? Eso dijo la profesora Juana a la alumna. A la profesora Socorro, delante de todos los niños. Y también hay niños de una madre que los ha humillado, le dicen que son unos cochinos, que son unos coches, que le digan a la profesora Socorro cocodrilo. Y en la formación para el día del maestro, a todos los niños, les dijo, les dijo a todos los niños que supuestamente a ella le escriben cartitas por el día del maestro, profesora querida, linda, quédate en el colegio, la profesora Juana. Y que le digan a la profesora Socorro que es una persona mala, vete de aquí del colegio. Entonces, ¿dónde estamos? Usted hace graves acusaciones en contra de la profesora Juana. ¿Qué le consta a usted? ¿Tiene alguna prueba para usted manifestar esas versiones? Sí, mi hija. Emilio Fíaz Correa, de hecho sí, soy un ex padre de familia del 14. ¿Usted tiene niños estudiando en la... Ya no, terminaron. Yo le pido es que la profesora Socorro que regrese a su centro educativo donde trabaja aquí tiene. ¿Por qué tiene que regresar? Porque, para que siga enseñando a los niños, porque los niños como andan actual. Sin clases. ¿Qué niños? ¿Cuántos son los que no están yendo a la... Son varios. ¿Cuántos niños? Serán como 15 o menos. ¿15 no más? Sí. Actual que son pocos. ¿Con cuántos se enseñaba la profesora? En peor, por favor, con 20 o con... Ahorita está en el aula de la profesora Juana, hemos observado a 20 niños. Sí, está la... ¿Hay más alumnos? Ella dice que tiene 25, pero no tiene 25, tiene a los menos 15, porque ahí tiene también de jardín. Y esa es la ley, no lo permite. Por eso siempre... La profesora Juana está cumpliendo la docencia, la unidocencia. Hay de varios grados. Nosotros... No, no sabíamos. Lo que yo le pidimos de la UGEL, que hay que enseñarnos que la profesora Socorro, dice que ella no pidió nada de traslado, nada, nada. Dice que ha sido por los manos, es ver algo aquí. Y yo por eso le pido, señor... ¿Cómo que ve? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué cree que la han cambiado? Porque ahí dice que... No sé, será... ¿Cómo será el problema? Por eso no queremos saberlo. ¿Usted no sabe el problema? No, actualmente vamos a ir a la UGEL. ¿Recién se ven? Sí. Yo soy ex madre del centro educativo, de la profesora. ¿Quién es un niño? Mi hijo, mi hijo han estudiado ahí, ya mi hijo... ¿Ahorita actualmente tienen niños? Ya no, ya están acá porque ya no... Son ex alumnos. Ex alumnos, que ya no hay colegios secundarios, sino allá siguieron estudiando. Mi hijo está estudiando acá, el otro está en Piura, mi hijo, en la universidad. Pero han sido ex alumnos y nosotros queremos que regrese porque yo tengo seis hermanos y mis seis hermanos han pasado por la profesora Socorro. Y nosotros lo que pedimos es que regrese y a la gallo no lo queremos porque es una mala profesora, no les enseña. Yo soy ex alumno de la profesora Socorro. Conozco cómo se ha venido, cómo ha sido su trabajo de ella, ¿no? Aquí nosotros no estamos a favor ni en contra de uno, estamos simple por el hecho que se haga justicia, ¿no? ¿Justicia en qué sentido? ¿Cuál es la justicia que tú crees? Ya, porque la profesora Socorro, desde que llegó la señora Juana Quiroga, yo asumí la dirección, fue, o sea, se tenía los inicios de quererla sacar y hasta que ha logrado. ¿Por qué? Porque tiene una hermana aquí en la UGEL, la que es la señora Alicia Quiroga. ¿Ya? Y justamente, le dice que lo ha sacado por algún, por un decreto supremo, pero la verdad que en Chusis no sobran profesores, hacen falta profesores. Y eso está realmente, es porque tiene un familiar. O sea, ¿tú estás diciendo que por la existencia de la profesora Juana Quiroga Gallo, de la UGEL, es la que habría beneficiado a su hermana? Exactamente, porque ya todo el pueblo se puede decir que lo conoce esto, porque la verdad... ¿Usted sabe, por ejemplo, que estas resoluciones no las emite la UGEL? Sí, emite la dirección regional. Pero, claro, pero justamente ellos son la primero, por eso son los encargados de acá. De evaluar para... Exactamente. Ellos son los que hacen la evaluación, porque han hecho documentos, y solo ellos son los que lo conocen, ¿no? Bueno, vamos a presentar un documento elaborado con todos los padres, con las firmas, y la verdad lo que nosotros queremos es la salida de la profesora Juana Quiroga, porque desde que ha llegado este año, como le vuelvo a repetir, sí han visto muchos problemas que años atrás no se veían. ¿Aquí hay padres de familia de los niños? Las señoras que van adelante. ¿Cuántos padres de familia? No le puedo decir un aproximado, pero aquí la mayoría son padres de familia, o son... aquí van señores que tienen sus nietos, sus sobrinos, o quizá por algún tipo de enfermedad no han podido acompañar acá. Tenemos el conocimiento ya, desde la semana pasada, ¿ya? Yo rogaría a ustedes que lo esperen a él, él va a venir, ya para tomar acción de sinmediato. Vamos a dar... Él estará viniendo por medio del mediodía. Está por vice, pasa esto... Anda con las autoridades de ProSan, y pasa a San Cristo. Yo le digo, las madres de familia están viniendo. El problema se entiende. Sí, ella la... O sea, si tiene otro, puede delegar una persona allá. Yo le he dicho que ustedes estén acá. Sí. Le he dicho que estén acá y que lo están esperando. Y yo pienso que en una hora ya está él acá ya, lo más pronto posible. ¿Ya? ¿Ya? Justamente por eso. Él se está realizando esas actividades, él en estos tipos de problemas, él tiene responsabilidad de delegar y atender estos problemas más, que son más urgentes. Usted lo puede llamar para que de ley una persona y él venga para acá a atenderlos, porque no los va a tener aquí a las madres y a los niños parados más de una hora hasta que se le dé al... para que venga recién el señor director. Para hacer lo posible, ahorita lo llamó de nuevo para que venga de inmediato mejor a atenderlo, además por los niños que están acá. Bien, es cierto, no tengo hijos ahí, tengo hijos en edad escolar, pero lamentablemente, no lamentablemente, sino nosotros como padres hacemos un sacrificio de enviarlos acá a la provincia de Sechura. ¿Por qué? Porque la educación en nuestro caserío en realidad es mala, no es de ahora, es de años atrás. ¿Y por qué? Yo, lamentablemente, digo, son responsables directamente los señores de la UGEL o de repente los de la DREC Piura por enviar de repente personas con este tipo de comportamientos hoy en día que estamos viendo. Hoy en día estamos viendo un comportamiento que deja mucho que desear como educadores. La señora Gallo como la otra señora que ya ha sido removida de su cargo. Bien, es cierto, ha sido mi profesora también la señora Socorro Chapiquén Tume. Bueno, pero yo creo que ya tiene un tiempo, ya ha tenido un tiempo adecuado ahí en Chusis. Inclusive ha sido mi profesora, como vuelvo a repetir. Pero hoy en día estoy viendo el maltrato que está viendo a estos niños de Chusis. No puede ser posible que una señora o una señora que tiene educación y se supone que debe respetar a su trabajo y debe respetar a los niños, tratarlos con esos temas, con otros adjetivos que les diga que son unos puercos. Yo me uno acá al reclamo de estos padres de familia porque soy un morador, porque soy un morador y me interesa mi pueblo también. Si de repente yo no estuve en su debido momento en la reunión, en la marcha que ellos han tenido anteriormente, pero hoy en día sí estoy aquí dando la cara y voy a seguir dándole la cara. ¿Por qué? Porque me interesa también esta niñez, esta niñez de mi pueblo para que ellos no sufran las consecuencias. Hoy en día están perdiendo clases, pero yo no quisiera que sigan siendo marginados o de repente que tomen represalias contra ellos. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes, en este caso la UGEL, que si es posible que se cambie a la señora directora que ha sido nombrada ya. ¿Para qué? Para que no se sigan viendo este tipo de problemas. Yo creo que por el tipo de problemas se dio por el nombramiento que uno quería ser la directora, otro no quería dejar el cargo, pero también hay que ser conscientes que hoy en día la educación en nuestro país se está cambiando y se está dando por capacidades, se está dando de repente por concurso. Por méritos. Por méritos. Somos nosotros también responsables y también aceptamos eso porque para eso una persona se educa, trabaja y para tener una mejor calidad de vida y brindarle la calidad de vida también a los niños.